En este programa súper especial, amas y cabellos, creo que sí, estamos saludando nada más y nada más que creo que sí, que la gente que nos acompaña hoy, en esta noche, creo que sí, para nosotros ustedes, hoy, bien tomando, estamos saludando, creo que sí, a la gente creo que sí, que nos acompaña en esta noche, súper especial, amas y cabellos queremos saludar, nada más y nada menos que creo que sí, para Vico, entretenerme, creo que sí, muchas gracias a mi compañero Vico por la cuidada de la invitación de hoy, en este programa, súper especial, amas y cabellos, continuamos adelante señores, hoy, porque tiene papel, creo que sí, en esta noche, súper especial, continuamos adelante, creo que sí, para nosotros ustedes, en esta noche, creo que sí, estamos de antemano saludando, todo mundo, bailando, gozando, Pablo Recio, porque tiene papel, señores, en esta noche, continuamos música, señores, hoy pa' que la mítese y la seque sablar esta noche, señores, hoy yo la escuchaste, yo la escuchaste, señores, hoy se llama la cumbia del sol oye, como dice y es una cosa con mucho sabor producción en pico un sabor un sabor de un sol con calor llama para el herde de Clemente que apresente esta noche un sabor de un sol buen cumbio es un sabor con ritmo y movión llamador sensación esta noche esta noche para la mala de Ruki este son bailarle bonito bailarle bonito tocale cumbia papá échale el sabor por la pica Teresa hoy hoy te saludo y la organización siempre contiene el poderoso Apocalipsis como dice es la cumbia del sol la cumbia del sol es la cumbia del sol yo digo mi chamaco Quiro no siente el calor no siente el calor con el sabor o yo lo vemos mañana para mi compadre Chiripas Boys toda la gente le posee un saludo como dice el poderoso Apocalipsis dice el sabor es un sol con ritmo y movión y llamador y llamador sensación y esplendor desde su buen cumbión vengan los tambores chulo los tambores bombocitos 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 hoy que suene que suene que suene oye el poderoso Apocalipsis baila la bolita dice que suene el acordeón la cumbia del sol esta noche bolsa en el rico cumbia del sol gracias que se siente calor y es una flor con mucho sabor un sabor un sabor de un sol llamador con sabor un sabor de un sol barrio son y de un cabello fue el comio es un sol es un sol con ritmo y movió llamador llamador sensación y esplendor soy buen cumbión sabrosito 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 y que suene el amor para los sonidos mi cervello y fantasía y un ser y que suene el acordeón suene la cumbia esta noche la cumbia del sol es la cumbia del sol hoy la gente de la pasión nos acompaña un saludo con mucho sabor un sol con calor llamador con sabor de un sol buen cumbia del sol es un sol con ritmo baila en la bonita y llamador y ser sensación y esplendor del tesor buen cumbia buen cumbia es la cumbia del sol es la cumbia del sol es la cumbia del sol un sabor un sabor un sabor de un sol con calor y ser un llamador un llamador un llamador de un sol con la sangre solidera es un sol es un sol con ritmo y el sol y el sol y el sol es la cumbia del sol y esplendor y esplendor del tesor buen cumbia del sol la cumbia del sol el poderoso apocalipsis continuamos creo que si nomás y cabello repitiendo repitiendo hoy en este programa superpecial estamos hablando creo que si nada más y nada menos que la gente que nos acompaña en esta noche para ser remix 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 this is a remix